Un poquito más de las 11.11, un poquito, unos minutos más. Buenas noches, buenas tardes y buenos días a estos en vivos que de pronto me da la locura por hacerlos. Y que bueno, ahorita sí ya empillamadita, con la cara lavada ya, con cualquier tipo de menjurje. Este, para, pues para estar fresca mañana. No sé si alguien se vaya a conectar, porque bueno, realmente me aviso nada más así. La vieja ahora sí que cae como los chichifos sin avisar y a las horas de la madrugada. Y aparte quiere que le abran la puerta y que lo reciban. Ay, mira nomás, aquí está Héctor Raya. Corazón, déjame ir a, déjame agarrar la compu para poder leer en caso de que se conectara alguien. Bueno, tú ya te conectaste mi amor. Gracias por hacerlo. Yo como los chichifos caen en la madrugada sin avisar, nada me falta estar borracha, nada me falta estar borracha para que ya, ya sea el chichifazo completo. Así de que caen, ya ven, no te hablan en siglos, pero de pronto te quieren un chingo. Jesús Moreno, buenas noches, gracias por conectarte, corazón. Este, como los chichis, les digo que Héctor Raya, Dios te oiga que caigan así los chichifos que están más que los balnearios en diciembre. Pues, ¿sabes una cosa, corazón? A veces, ¿sabes qué? Creo que es preferible, ¿eh? Ya me di cuenta que sí, para andarle gastando a muertos de amar en día. Sí, no, corazón, déjenme soltarme el pelazo, mis corazones, para por lo menos no verme tan, porque miren, traigo el pelo mono, ¿no? Recién, recién matice y todo, este, y quitarme la bata, ay, para no verme tan, ya de plano así, dame el llavero, abuelita. Este, pero sí, ¿no? A veces como, me encantó eso, están, está una más sola que los balnearios en diciembre, que es anti, sí, 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 mi corazón. Ay, corazones, fíjense que estaba viendo, bueno, como todo mundo sabe, Mayer Miranda, un placer volverte a sintonizar sin avisar es mejor, ¿verdad, corazones? Ay, sí, porque ahí la anda haciendo uno de jamón, que si el en vivo, que si el en muerto, que si el no sé qué, que nada, luego nada más andas planeando, ni te queda bien, ni te queda bien, y nada más ahí andas de, de, haciéndote que la, que es que la intelectual corazón, y la verdad que nada más pa' puras vergüenzas. Entonces, sí, no, no, no pa' puras vergüenzas, estoy exagerando, estos rayas, mi amor, ay, gracias por conectarte, me leíste el pensamiento, gracias por mocharte, mi amor. La vida sigue igual, ¿eh? Híjole, mira, lo bueno es que, como, como hace un momento, cállate porque no me vas a dejar. Te mereces hidratarte con una ciela. Ay, gracias, gracias. Gracias, este, déjenme ver aquí, una cantidad de anuncios que no me generan un centavo, pero estas se anuncian. Lo bueno es que, miren, ya está aquí Bebel, Bebel, Bancome, este, muy, muy monos, muy, ellos muy anunciados, muy divinos, muy en puntas, este, y yo nada más veo ahí, no sé, es como muy extraño, este, bueno, como ya saben, corazones, este, este, mi querida y amada y perseguida desde décadas Madonna, pues ya tiene su Celebration Tour, este, y que he estado viendo unas críticas muy pendejas, mis amor, perdón la, perdón por mi francés, pero, ¿en dónde dice que tiene uno que tener vigencia para, si ya tienes ciertas edades, si ya tienes ciertas edades, ya no vales, o ya no tienes que, o ya no tienes que vestirte de cierta forma, o ya no tienes que actuar desde, oigan, oigan, Madonna nunca fue de traje sastre, mis corazones, ni de hecho, la única vez que lo hizo fue cuando Evita, y qué manera de hundirse, ay, no, Evita, ser bebita, ay, nenevita, ni, ay, ni a Madonna se la aguanto, mis corazones, si no, permítanme, yo así, miren la pijama, corazones, no adoran, la vieja así, tremenda vampira, es así, con los pelucorrones y todo, así la vieja, ah, y vean la pijamita, así la vieja, durmiendo en franelitas, este, sí, como, de qué, bajo qué parámetros morales anda uno criticando a, a, a Madame Madonna, y, y a, bueno, ese es en el caso de, de que, pues, Madonna es Madonna, ¿verdad? Héctor Rayas, a ver, me está saludando, a ver, déjame, déjame bajar un poco, muchachos, para poder leer sus comentarios, caballos, creo que me veía mejor con el cabello agarrado, mi amor, este, a ver, a ver, a ver, a ver, ya me, este, aquí están, ya, no quiero un mes de premio, un sácate, no quiero nada, gracias, están para que me pagues, no para, este, como si las canijas renovaran su vestimenta, ni la licencia de manejar, este, bueno, deja de eso, y he visto unas críticas, de unas que dices, ay, corazón, ya, como, 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 como te atreves, de verdad, este, a, a, a criticar, carajo, como, como es posible, que, 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 que tú digas, este, y hables de Santa Madonna de Antorcha, este, sí, sí dices, a ver, como te atreves, como, como te atreves, todos los mensajes que envíes, mire, ya está, me está pidiendo acceso para chatear, ay, no, mejor ustedes, este, escribanme lo que ustedes quieran, y yo los leo, en, con qué valor moral, con qué, como se atreven, además, también estaba, de todo, me ha estado saliendo, todo lo que tiene que ver, saben que los algoritmos, siempre, que dicen, ay, los algoritmos, no, te están oyendo, qué algoritmos, nada, te están oyendo, de lo que, te andas, pues, no quejando, pero de lo que platicas, no, entonces, este, de pronto, me sale, todo lo que tenga que ver, con cirugías plásticas, y con todo, que dices, oye, tampoco está uno tan amolada, no chingues, no, 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 larmes de jamón, no inventes, este, sí, no, como diría mi tres, las que critican, son las que viven en el peñón de los baños, la Gertrudis Sánchez, hijas, sí, hijas, y es en serio, corazón, es muy triste, porque dices, oye, corazón, pero si, por lo menos una va a procurarse, haces danza, y, y, y vas a pegarte el pellejo de pérdida, pero dices, oye, corazón, tú ya estás a pedazos, estás horrenda, ya ni pelo tienes, este, o sea, como diría Betty B5, como te atreves, mi vida, que, por cierto, ya vienen todas ellas juntas ya, eh, incluida Treasure y todas las, y todas las insurrectas, no, sí me veo mejor en colita de caballo, porque, como que de repente me sentí muy feita, este, y salen las cirugías plásticas de fulana antes y después, dices, ok, si la cirugía esté mal, si tú fuiste el que la cirugió mal, ¿por qué la exhibes? ¿O por qué exhiben a la gente que, por qué son así, caramba, por qué son así, caramba? O sea, de verdad, insisto, lo que menos necesitamos ahorita es, es carnio por donde sea, y además, hablando el cirujano plástico gringo, por supuesto, porque es el que, el que te puede decir, fulana de tal, se hizo esto, se quitó, se restiró, bueno, tú, infeliz, ¿y a ti qué te importa? ¿Te pagaron? ¿No? Si se puso filler o no se puso filler a ti, ¿qué te importa, méndigo? No, y además tienen un programa con un millón y medio de vistas, como con cualquier peinado te ves divina. Gracias, Jesús Moreno, gracias, corazones, gracias, gracias. Dices, ¿cómo se atreven? De verdad, eso sí me indigna, corazones, porque miren, cuando uno va y se somete a una cirugía estética, y más si eres, estás en el escrutinio público, muy rara la vez lo dices, lo haces para, ay, es que me quiero sentir contenta. No, estás para ir complaciendo pendejos y ahí dándoles por su lado nada más para verte bien. No, dices, oye, corazón, ni Lin May no se agüita a la mujer que muchos quisieran su flexibilidad, que yo a mis 34 apenas me puedo levantar de la cama. Es que eso es verdad, corazones, miren, en serio, les juro. Yo ya regresé a la danza porque sí se acuerdan que, ay, muchas gracias, mi querido Eduardo López. Entonces, muchas gracias, corazón, se agradece en el alma. Gracias por sus donativos, este, los agradezco muchísimo. Este, en serio, en serio, por ejemplo, yo ahorita he tenido la bendición y la fortuna que hasta, miren, a la puerta de mi casa viene la maestra Gaby. Que le dije, maestra, a mí me da mucha vergüenza que me des clase. Cóbrame, este, me dice, cuando seas, este, famosa. Le digo, mejor rica, maestra, cuando seas rica, famosa, pa' qué chingados. Yo lo que quiero es dinero. Ay, si no, si no, ¿para qué quiero fama? Este, Mauricio Coronel, la verdadera mamá de los pollitos. Qué gusto verte, Gogue, gracias, corazón. La verdadera mamá de los pollitos. Gracias, mi querido Héctor Rayas, gracias por mocharse. Y miren, corazones, de veras, eso, eso me, 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 me da una indignancia de que, les digo, este asunto de los cirujanos plásticos opinando. A mí que mi, a mí quien me impresiona es verla a sus 76 y tiene la energía y la imagen de una mujer de 30. Es que en verdad, corazones, la energía no se acaba. La energía sigue igual, este, que cuando tienes 20. La libido, bueno, en mi caso personal, yo porque no me he encontrado a alguien que así me, me, me sacuda las verijas, hijos, pero que me las sacuda de corazón, no nada más por deporte y ahora sí que como estaba yo alegando con un amigo que decía que, que cómo era posible que yo ya no tuviera deseos sexuales, les digo, no, sí tengo corazón, nada más. A ver, a ver, vamos a poner claro. Y lo voy a decir a, a, a modo para que ya así directa y a la yugular. A ver, mi amor, no me, no comparemos. Tú eres un hombre cisgénero, eres, eres gay, eres choteler, pero aunque las dos tengamos chilaquil, no pensamos igual, yo normalmente me sé pasar bien conmigo misma, tú no puedes vivir, estás desesperada si no, no te escupen en un cuarto oscuro, yo no, comadre. Esa etapa que tuve de echarme a todos los taxistas franeleros, este, cuánto mamarracho se me atravesaba por enfrente, ya pasó, ya no la necesito, ya estoy con otras cosas conmigo. Entonces, no pienses bajo tu moral ñera de chacal chotona que escupé mecos, sí, sí, si no piensas, porque yo no pienso así, comadre, pienso de otra forma. Me dice Javier Zabala, sí, Zabaisa, perdón, este, porque te amo, quedé esperando el número de cuenta. Ay, corazón, permíteme un segundo, mi amor, en este instante. Ay, si me vas a depositar, yo te amo, mi amor, muy gracioso. Ay, corazón es bueno. Este, pero entonces, dices, no, no, no critiques y no juzgues a partir de tu moral. Miren, mañana va a salir un programa bastante bueno, no se lo pierdan, por favor, en la, en la plataforma de Escándala, que habla sobre espiritualidad. Este, y me encantaría que lo vieran honestamente, porque, pues, me gustaría saber su punto de vista, corazones. Este, porque, cómo, a ver, porque, porque tienes, porque eres LGBT y a ti no tienes derecho a tener fe, o no tienes derecho a, a creer en algo o algo, este, es una pendejada absoluta. No se lo pierdan a las ocho de la noche por la plataforma de Escándala. Además, también mañana se estrena el capítulo de Wendy, perdida pero famosa, donde salgo yo, a mi comadre. Les voy a poner el número de cuenta, corazones, para la gente que me quiera hacer el favor y la bendición de cooperarme, se los agradezco en el arco. Quien pueda, lo que puedan, como puedan. Ah, no, que tengo que, para chatear. A ver, déjenme ver cómo puedo hacer para chatear. Espérenme tantito. A ver. Siguiente. Siguiente. A ver. Ay, no les digo qué digo. Ya todo es un, este, todo es una tomada de pelo, corazones. En todos, en todos lados te piden hasta el número de motor. Pues no con esta nueva modalidad de, este, de, con, 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 con la cuarta, esta cosa. Este. Quieren a huevo, este, que a todo le, dice, sí, mana, sí, 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 ándale, pues, ándale. Pero, ¿para qué chingados? Si gano dos pesos y quieres que te paguen, pues, ah, porque me los cobran hasta por debajo de las piedras, eh, mis corazones. Entonces, déjenme les cuento, déjenme les cuento. Entonces, este, está, está muy cabrón, eh. Está de veras muy cabrón. Este, el otro día, este, escuché a, a mi hermana Kenia Cuevas diciendo, en el único lugar en donde no te discriminan es en el SAT. Ahí sí no, mis corazones. Este, me llegó un código de verificación. Ay, a ver, espérenme. Espérenme, espérenme un segundito. Si se sale de aquí, corazones, este, que espero que no. Porque si se sale de aquí, pues, ya chupe faros, ¿verdad, mis amores? Este, no, espero que no. Espérenme dos segundos, porque me llegó un código de verisnais y espérenme, espérenme, espérenme. Ya me harté, de veras, eh, sí. Pues, antes de la presente administración, el SAT es, es bien duro. Pero, eh, con los, yo me dedico a las ventas y me parece que trabajo para pagar el ICR. Pero, bueno, con, con un buen contador recuperas algo. Exactamente, pero ya ahorita ni con el buen contador, mi alma. Y, además, déjame te cuento otra cosa, mi corazón. Perdón, este, eh, de veras, dices, no puedo con ese asunto ya, con que me salgan con eso, de veras. O sea, porque, además, por ejemplo, yo, yo tengo una muy buena contadora, muy buena contadora. Pero, por ejemplo, de pronto me ha dicho, Alejandra, aunque no me lo creas, de verdad, te juro que no es posible. No sirve la plataforma, porque ya ves que ahora te piden, este, opinión, tu opinión, tu, el visto bueno. Te piden tu situación fiscal. Te piden como tres o cuatro chingaderas. Que a mí siempre me las han pedido. Por eso siempre, o sea, a mí siempre como persona física y como freelancera, siempre me las han pedido. Entonces, yo no tuve que ir a hacer esa cola inmensa como a todo mundo los ensaltaron, ¿no? Yo ya lo tenía hecho. Entonces, pero ahora lo que resulta es que resulta y resalta, diría mi querida hermanísima Wendy, este, resulta y resalta que, eh, para todo quieren, este, y te cobran un chingo de dinero. Un chingo de dinero y necesitas el recibo y no, no, la plataforma se cayó. O sea, a ver, dices, a ver, infelices, ¿quieres que te pague dinero? Porque lo que quieres es dinero, como todas queremos. Entonces, si lo que quieres es dinero, mi alma, que sirva tu chingada plataforma y nos quitamos de asuntos, mi alma. Nos quitamos de asuntos. Este, miren, no me deja chatear con ustedes, no sé. Pero miren, les voy a poner aquí la tarjeta, si la alcanzan a leer, están. A ver, voy a dictar, si tienen interés en apoyarme, yo se los voy a agradecer muchísimo. No, no me deja chatear, porque me desuscribí, quité la inscripción de YouTube Premium. ¿Para qué carajos? No me pregunten, no me pregunten. A ver, ahí les va. 5579-291-5031-8407. Y es de Scotiabank. Y ya saben, este, cómo me llamo. Alejandra Bogegómez. Roberta Artura Bogegómez. Este, entonces, les agradezco en el alma. Gracias, ahí sí, directito cae en la cuenta. Que no estaba, no me había yo dado cuenta que mandé una foto para una amiguita que me apoyó. Es de Scotiabank, mi amor, exactamente. Este, Javier Zabalsa. Este, dicta, y aquí lo pongo Scotiabank, exactamente. Este, al rato que el chacal ya emita factura. Ay, no, pero también ese es otro argüende. Porque ya ven que también le puterrí, también es trabajo. Bueno, pues ahora le vamos a pagar impuestos. Ay, no, ¿por qué? Lo que queremos es sector salud. No, pero pues eso se paga con impuestos, corazón. Discúlpame. Trabajo es trabajo. Entonces, me vas a emitir factura. Mira, te inscribes al rato y te vas a dar tu mochada. Ah, no. Eso sí, no. Entonces, dices, no, entonces no, comadre. O todas coludas, o todas rabonas, corazón. Sí, no, no. O sea, quieres putear y quieres todo gratis. Y quieres que yo, con mis impuestos, te paguen el cuidado de tus verijas nómanas. Y la que las vende eres tú, no yo, corazón. Así que, órale. Ay, porque apoyemos aunque sea un poqui. Siempre es un placer echar tus buenas pláticas. Abrazos desde Culiacán. Gracias, mi querido guapo y Mauricio Coronel. Gracias, mi amor. Esas pláticas con cara de funquillo, mi cielo. Ya ven que todas hacían un danazi. Hola, soy natural. Acabo de nacer y soy sumamente femenina. Ya chale, de verdad. Cada vez estamos peor, corazón. Por eso me cae bien mi hermanísima Wendy Caron. La verdad. Mira, la nariz de enchufe trifásico. Ay, ¿te viste eso? En el en vivo que nos platicaste que discriminaron a los adultos mayores en Chapultepec. Y en la del in, la nariz de enchufe trifásico. Nos ibas a contar unos enjuagues que te hicieron unas malas. Sí. Fíjate que sí, corazón. Nos hicieron que siempre esa de enchufe trifásico. Cada que mi Betty tiene. Ah, que les iba yo a contar unos enjuagues. No de esto, porque eso sí se los conté, ¿verdad, corazones? Bueno, ya saben que no estoy en delirio tropical, ¿verdad? Ya lo saben. También. Ya para... Porque ya miren, de hecho, ya lo superé. Lo superoperé. Ya. También quité del camino a otras que hasta me da pena decir quiénes son. Que lo peor que me hubiera... Lo menos que me hubiera imaginado. Pues, ¿qué pasó? Que miren, corazones. Cuando la gente ya no te da tu lugar, porque te ven tan seguido... Gracias, mi amor. Gracias, Diego de la Vega. Pupú. Pupú. Celebramos su primera compa de un super en transmisión. Corazón en vivo. Gracias. Gracias. Cuando la gente ya se acostumbra a verte todos los días y se acostumbra a que a todo le digas que sí. Y a todo le dices que sí. Y a todo le dices que sí. Carlos Alberto Vergara Vega. Gracias, corazón. Entonces, el día que dices, oye, estoy con un dolor terrible de coxis, yo no puedo viajar en camión. Y mucho menos más de seis horas. No creo que, digo, si no me pueden pagar la primera clase, pues que qué piojas. Porque si quieren artista y quieren que les mueva uno el fundillis, y bueno, no me la pagues. Pero si no tienes para un viva aerobús. Porque si me dicen, oye, pero te puedo volar en viva aerobús. Ah, pues yo lo pensaré. ¿No? Pero si ni para eso. Y no me dan mi lugar. Y a eso, aúnale. Que de pronto, este, como uno no tiene pedo, si uno se adapta y uno dice, ay, mira, sin bronca. Me te mandan en guajolotero plus. Dices, no, ni siquiera. Ni siquiera en camioneta. Ya ni la chingan. Qué poco respeto se tiene la gente para sí misma. Ya ni la chingan. En serio. Este, y, y a eso, aúnale. Que el día que les dices, oye, ya te pasaste de lista conmigo, carajo. ¿No? Y ni siquiera se los dices personalmente. O sea, se les ocurre, este, influenciarse por mamarrachas y por... Entonces ya, como la voz ya está vieja. No, 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 no. Adiós. 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 Porque además con otra cantidad de problemas que de por sí traigo uno y que estoy resolviendo y que estoy haciendo y además todavía te das el lujo de decirme egoísta, protagónica, nada más piensas en ti. ¿Eres peor que la ego por el ego? Dices, no, de veras estás enferma. Estás loca. En serio, estás loca. Y sí, gritó niña, pero no les grité a estas a título personal. Y estas sí me gritó a mí a título personal. Entonces dices, no, 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 no. Si conoces tu pecado y conoces la vergüenza, ten un poco de respeto a mi trabajo. Ten un poco de respeto a lo decente que me porté durante dos años. Ten un poco de decencia para darme un lugar en donde me pueda yo aplastar, a maquillarme. Ten un poco. Ustedes piensan que en algún momento me produjeron algo. Todos son mis calzones comprados de mi bolsa. Que ahí me los voy a acabar. Y lo hacía con todo el amor del mundo. No tienen ni idea. Cada que, eh, cada que iba yo ahí soñaba. Pero ya cuando te empiezan a faltar al respeto, ahí ya dices, oye, respétame. Oye, respétame, respétame. ¿Te acostumbras a que a todo te diga que sí? Y aparte, este, me quieres venir a ensartar gentusa, que aparte de gentusa, se atreve a criticarme por mi edad. No. No, no, no. Ya quisieran, como acaban de decir, ya quisieran tener la elasticidad y tener el camino recorrido. ¿Sí? Y todavía esta misma persona se atrevió a decirme, y te vas a Colombia a presentarte a lugares de cuarta. Ay, ¿y cómo sabes que era de cuarta, cabrona? ¿Quién te dijo? O sea, desprestigias. ¿Cuál prestigio? ¿De qué me hablas? O sea, de veras, la gente está loca. ¿Están locas? ¿Están locas? Y ahí sí se les olvida todo lo que... Yo no... Miren, cuando uno ayuda, cuando uno ofrece una ayuda o la das, ayudas. No andas esperando ahí a cantarle a nadie nada. Este... Y... No, no voy a decoder, vieja, pa' qué chingados, güey. Piénsele. Así como estoy viendo la caída de la casa, Ushel. Piénsele. 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 Este, sí, no. Vieja la más timbona de tu casa, mía. Que no te... Exactamente, mi amor. Exactamente. O sea, que te querían mandar en flecha roja y sin chándwich. Así fue, mi amor. Y más otras cositas más. Tengo nuevos proyectos. Bueno, por conocer tibet en vivo. Muy importante para mí. Hay Carlos Alberto Vergara. Vega, gracias corazón. Gracias de todo corazón. Sí, no, 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 no. O sea, tampoco se trata de quemar a nadie, pero se portaron pelafustanas. Y después te vas enterando poco a poco que gente que también salió de ahí, también se portaron pelafustanas. Y dices, oye, no se vale. Somos muy monas y muy decentas. Y muy decentas. Y como dices, es una ilusión, es una ilusión miale, pero si me gano la lotería, te voy a donar unos millones para que tú seas la que tienes, la que truene los dedos. Pues, miren corazón, el punto es, como le he dicho yo a mi Santa Madre, mira, no toda la vida vamos a hacer la nalga de moda, ¿no? Pero el chiste de ser quien seas, no es solo ser, es mantenerte, es mantenerte. Saludos desde New York, estás hermosa, eres mi motivación aquí en Broadway. Pienso en tu elasticidad, Baltazar Valenzuela. Oye, yo tengo ganas de ir, ay corazón, tengo tantas ganas de hacer tantas cosas. Me encanta tomar clases en Steps on Broadway. Me fascina. No saben cómo ansío el momento. Reestrena, yo no soy Madonna, pero soy la Vogue. Ese me lo perdí, porque si te vi en Puerto Vallarta, eras muy buena conductora, buena actriz, cantante, bailarina en Punta Divina. Ahí estudias en Steps on Broadway. Ay corazón, qué escuela más mágica. Fíjate que yo tomaba la clase, no sé si todavía exista una clase que daba, bueno, Lisa Lockwood debe seguir dando clase ahí. No sé si esté, pues es que con la pandemia pasaron tantas cosas. Mi clase favorita de ballet intermedio era con Lisa Lockwood. Y había una clase de puntas, este, Broadway Dance Center, exactamente en Steps on Broadway. La maestra Lisa Lockwood está en Steps on Broadway. Y había una maestra, que no me acuerdo de su nombre, corazón, pero daba una clase de puntas. Que la clase, y era, pero fantástica. La clase duraba media hora. Yo me pregunté todo el tiempo, pues, ¿qué puedes hacer en media hora, no? Para, pues, de entrada es una clase que ya, este, pues, ya le tienes que saber. Cosa que no había ningún problema, mis corazones, porque yo, las veinte y las malas. Ahí sí, ahí sí, mis corazones. Ahí sí. Divina, mi corazón. Este, buenísima. Yo ya llegué, que nunca se me va a olvidar que la maestra vio las puntas, porque ya ven que una de Betigo 5, divina, se presentan unos burdeles asquerosos. Pero, asquerosos, no importa, bailata, jarabe tapatea. Entonces llegué con las puntas, mis corazones. Entonces, ¡ay, claro! Mira, me estás diciendo ahí. Este, bueno, yo tomo Jazz Tap con Sheila Barker y Richard Higgins. Ven y yo te paseo. No soy Madonna, pero soy la bogue. Fíjense que estaría padre retomarlo. Tendríamos que actualizarlo, porque miren, cuando lo monté, era más que nada, pues, más que hacer un paralelismo, era, pues, más bien los años que Madonna tenía de ser Madonna y el boom mediático que se volvió, eran los años que yo tenía de haber tomado la decisión de vivir como Alejandra Bogue. Y de eso se llamaba, de eso besaba el show, porque además intenté ser todo tipo de mujeres hasta que llegó Madonna, que el primer boom mediático que tuvo fuerte, por lo menos aquí en México, fue con Like a Virgin cuando salió bajándose de un pastel. O sea, aquí primero, y ya después vino Borderline, pero eso fue antes, en Estados Unidos fue antes. Con You Must Be My Lucky Star, o I'm burning up, burning up for your... Ahí se estaba yo bien chavita. Ahí sí era una mini niña. I'm gonna burn it up for your love. Ahí se estaba yo bien chavita. Quería ser yo el remix de 22 a 5. Ahí se estaba yo bien chavita. Entonces, este, más que nada eran los mismos años, e intenté y le busqué ser todo tipo de mujeres, desde Cyndi Lauper, Nina Hagen, Madonna, pues ven que siempre me ha gustado pura mujer fuerte y como dicen ahora, empoderada. Este, y de eso besaba el show. Entonces, han, 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 han pasado corazones después de eso. Porque además lo hice después de que dejé el primer proyecto en el que estuve televisivo, que salí de ahí muy dolida mis corazones, muy triste. Y pues dije, me tengo que reinventar, así como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Y además, ¿saben otra cosa? Para concluir, perdón, y continuar ahorita con lo de no soy Madonna, pero soy la Vogue, cumplí mi ciclo de burlesquera. Sí, corazones, este, como que llegó un momento en el que dije, ya no está mi cabeza aquí, porque estoy abandonando mis proyectos, estoy abandonando mi Betty veo 5, estoy abandonando la comedia que tanto me gusta, y estoy abandonando un poquito a la Vogue. Pues Nina Hagen tiene la voz más ronca que tú, además resulta que es Terf, por ahí me dijeron, ay, que es Terf, dije, pues que es santa, mi amor, porque creo que no se ha dado cuenta que ella es transexy, tiene una cara de vestida que no puede con ella. Entonces, este, mira, piompisillo, sí, piompisillo, piompincillo, claro, piompisillo. Hello, my baby. Hola, Vogue hermosa en puntas. Entonces, terminó mi ciclo ahí. Puse mucho mi corazón ahí, pero también estaba yo descuidando mucho mis proyectos personales. Este, Vogue, uno más, un show más de burlesque. Sí, pero uno que yo haga yo, conmigo yo. O sea, no que esté en un elenco enorme, porque hay ni una ni otra. O sea, uno para, justamente lo que quiero planear, o sea, quiero planear algo para las redes, porque sí, definitivamente, para mí las redes han sido muy generosas conmigo, corazón. O sea, y gracias a comunidades como ustedes, y quiero retomar, esto que había yo, de pronto, no es que te confíes, pero de pronto, quieres, pues, buscar otros horizontes, pues, por eso estuve dos años en el burlesque. Me sentía yo muy cómoda, porque además también me sentía yo muy cómoda sin tener que pensar mucho, sin encontrar el hilo negro. Y también de pronto me harté, me harté de la poca exigencia, me harté de que, de muchas cosas, que entonces por eso, me dice Irving Enrique Cimental Salas, me gusta el personaje de Betty, pero la vas a ver más seguido, corazón. Además ya tenemos pelo nuevo, peluca nueva, todo nuevo. Este, entonces, este, nos dices, Dajer, Dajer, 337, eres una reina, por eso tratan de hacerte menos. Pero ya no hay que dejarnos, corazón, es que también ese es otro asunto. Este, vos, que sé que ya has hablado de la tripona esta, pero, ya está en la lista blanca, ya la perdonaste, de toda la porquería que, ¿te crees que sí, corazón? Sí, sí, y, y es la primera vez que lo digo públicamente, porque también cuando perdonas, perdonas y no tienes que hacer público nada. Ya perdonas en silencio, y sí, ya, ya está en la lista blanca. También la señora del 40 está en la lista blanca, porque, pues, corazones, finalmente entiendes, y te das cuenta que tú no eres el problema. Tú no, tú, tú estás airosa, corazón. Tú, tú no eres el problema, tú, tú, yo me, siempre me fui con la frente en alto, porque yo, yo no fui la que se puso loca, yo no fui quien se portó grosera. De veras, pero por tanto así, que aquí estoy, ¿se acuerdan cuando decía yo justamente, go de la cara, joder? Sí, yo, todas están ya en la lista blanca. Lo que pudieran llegar a tener de rencilla, rencor, vejación, pues es problema de la gente. No es mi problema, porque yo ni siquiera las ando cargando, ni siquiera nada. Little Youth, oye, Bogue, tus amigos y compañeros del Galil, todavía viven, me gusta, me hubiera gustado conocer, esos espectáculos, me encanta cuando hablas de esos años, era otro México, absolutamente. Viven nada más, tres, o cuatro, no estoy segura. Vive Vico, Vico que era Diana Ross, y que tenía una, que ahora es maestro de, de danza, y que además se casó, se casó, se casó, Josué, mondonguismo, que por ahí anda mi comadre, todavía me comunico, es diseñador, y vive la Gaby, Latina Torne, que además era idéntica, la mendiga, cada que llegaban los gringos a verla, porque era chaparrita Tina Torne, no era grandota, este era igualitita, entonces los gringos hasta se levantaban de la mesa, cada que la veían de Tina Torne, y la Pepa, que creo que sigue de socia, del Savage, o no sé si se siga llamando Savage, o no sé, pero en realidad quedamos unas cuantas corazones, sigue por ahí mi DJ Chivis, que lo saludo por ahí muy frecuentemente, mi querido, corazones, la vida, todo mundo va, es un ciclo, todo mundo damos de vueltas, a ver, me dice Irvin Enrique Cimental Divina, este, en puntas, pupú, saludos, boge, me dice Paco Rey de la Cruz, que bien te ves de cara lavada, boge, ay gracias corazón, favor, que me haces, no se ha caído el evento, verdad, este, me dice, habla como ve, y vos permíteme, eso cuesta, eso cuesta, y cuesta carísimo, cuesta carísimo, no se muestra la demás, saludos, desde Tutzla Gutiérrez, Chiapas, me dice Paco Rey de la Cruz, gracias corazón, gracias encarecidas, en verdad, y bueno, por ejemplo, miren, todo lo que pueda suceder, y, Glen Coco, que gusto escucharte, siempre preparada, con bases, con cultura, en puntas, no como tanta atrevida, que sea así, de amar influencers, son puro, mira corazón, acaba de tocar algo, bastante interesante, saludos, desde L.A., Hollywood, nos dice, Laura Solís, ay, Laura Solís, corazón, besos, bendiciones, mi querida, Laura Solís, gracias, comadre, gracias, gracias, si creo que eres la Laura, este, que creo que eres, este, hermana, si serás la Laura, la Laura, la Laura Solís, actriz, si, serás, creo que si, verdad, comadre, la amiga de Vero, creo que si, este, que además has hecho producciones importantes, según yo, bueno, no sé, a lo mejor te estoy confundiendo, este, Irving, Enrique, Jajaga, Bogues, saludos, desde La Paz, Baja California, con su pichí madre, entonces, Héctor Rayas, oye, una pregunta indiscreta, en tu carrera, alguna vez te presentaste en León, Guanajuato, hay varias veces, corazón, y de acordarme, me duele hasta la masa encefálica, de tanta, corazón, este, sí, sí soy yo, tú conociste a Catalina Linares, sí, claro, sí, claro, claro, que la conocí, ¿qué pasó? ¿está bien? Ay, o, 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 o dime, o dime, este, ay, porque, por ejemplo, supe que de mi hermana Leslie, muy inesperadamente, se nos fue, ¿no? ayer te vi en casos de la vida real, me demostraste que podemos hacer de todo mucho éxito, me dice Baltasar Valenzuela, muchas gracias, ¿cuál fue el caso que viste, corazón? quiero que repitan, ustedes como público, pídanlo, porque hice dos, hice uno con el del niño, que ese todo el mundo lo ha visto, pero hice uno anterior, que lo había anunciado en el canal de Unicable, que se llama Fátima, que es una chica, que además, en caso real, que estaba muriéndose de VIH en una etapa muy avanzada, donde adoptas a un niño, ah, ese es el, sí, no, 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 hay otro anterior, que lo había anunciado en el canal de Facebook de Unicable, y que es muy bonito, porque, bueno, es fuertísimo, es una mujer, trabajadora sexual, transexual, por supuesto, que, que, que está enferma, y que además, este, se está dejando morir, y hay un par de chicas que, 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 que les movió mucho ver Filadelfia, y de pronto, este, una de mis amigas, que es a la que le digo, ya estoy desahuciada, eh, que por cierto, la interpretaban es Arias, mi comadrita, este, el del niño, es el que más se ve, pero el otro no está disponible, ¿verdad? Sí, entonces, y con los Héctor Rayas, es el que te digo, lo acabo de ver muy hace poco, anunciado en el canal de Unicable, seguramente lo van a repetir, y ahí sí, corazones, no es por nada, pero ahí sí, la actuación, yo misma, que yo lo hice, y que lo he visto, eh, pues, simultáneamente, muchas veces, y, eh, digo yo, nunca se me va a olvidar, el día, hay una escena, si es de una chica, que se dedicaba al trabajo sexual de VIH, y que se repone, está aquí en YouTube, no lo he encontrado, corazón, es el de Fátima, está muy cruel, sobre todo la escena del niño, exactamente, ese corazón, y la escena, la escena del niño es terrible, pero hay una escena, en donde llegan estas chicas, miren, hasta me puse en China, este, donde llegan estas chicas, a, a salvarme, porque le dice mi amiga, de que ustedes, hay muy elegantes, y muy dando la clase, y todo, pero mi amiga, se está muriendo, y ustedes no hacen nada, pues, llévanos con tu amiga, me llevan, y ahí es donde, de verdad, corazones, me saqué un 50 mil, con la actuación, porque llegan, y me encuentran, pues, en un estado ya, en donde ya no me podía parar al baño, ya no, este, ya, todas las necesidades, las hacía yo ahí en la cama, ya me estoy muriendo, y además, me acuerdo que, este, Austria, we love you, Bogus, sigue siendo la reina de gay, saludos, from Orange, California, sweetie, thank you so much, I have a beautiful memories from there, I have to be, I want to be back, estoy segura, que voy a volver, corazones, muy seguro, muy, muy pronto, este, entonces, eh, yo no conocía Gina de Vico, creo que fue, no, fue antes de Nana, exactamente, me dice Bill Hughes, ella fue muy, ¿saben quién sí conoció a Gina de Vico? Terry Holiday, y evidentemente a Nana, pues yo, Nana era mi, mi alter ego, mi mentora, Nana, cuando yo me acerqué a Nana, Gina de Vico, ya, ya había emigrado a Los Ángeles, entonces, eh, esa es la en donde llegan y me encuentran, ay, no, 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 oye, últimamente la parte cósmica de, andan pasando muchos, yo no sé quién sube esos sketches, este, o me imagino que sí, pero no digo, porque están en muy buena calidad, y de pronto en Televisa, pues no tienen, eh, ningún registro de, de, de ese programa, y, y la gente que lo sube, pues lo sube en muy buena calidad, ¿quién será? ¡Ay, cabrón! que hagan lo que quieran, corazones, este, ojalá hubieras hecho un episodio de mujeres asesinas enfocado a una asesina trans, pues hubo un capítulo de mujeres asesinas, de estas nuevas mujeres asesinas de estas nuevas mujeres asesinas que me hicieron el favor de zamparme en mi cara, trayendo una actriz española, y la actriz española, que no tengo nada en contra de la actriz española, está preciosa, es una de las tres venenos, no, no Isabel Torres, que en paz descansa, ni Daniela Santiago, otra chica que se llama Yedet Hadet, a ella, a ella la trajeron para, para hacer como si aquí no hubiéramos chicas trans, entonces, este, el que hizo Kika Edgar también, pero miren corazones, el, 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 lo que ya pasó, ya pasó, además, por ejemplo, ahorita ya soy una mujer adulta, me veo muy bien para mi edad, estoy fantástica, y me siento muy bien, ya vendrán cosas nuevas, ya vendrán cosas nuevas, si es que se les ocurre voltear para acá, o si quieren con palco lo mismo, pues ya saben a quién hablarle, ya saben a quién hablarle, mi edad, claro que sí, entonces, este, pues sí, corazones, de veras, ahí sí, pues, qué más, qué les digo, ahí sí ya, ya no está en mis manos, este, por ejemplo, sé que van a, miren, creo que ahora sí les voy a poder poner el número de cuenta, ay, sí lo voy a poder hacer, puedo ponerles el número de cuenta, y si me hacen favor, de cooperarme directamente, yo se los voy a agradecer, mis vidas, porque, ¿qué creen yo tú? Este, cada que da la vuelta el aire, siempre estoy así como, esperando así como de sus maridos, que, ay, va a llegar, va a llegar, y nunca llega, ajá, me dice, mafiolazo, gracias corazón, te amamos, gracias mami, a ver, les voy a poner aquí la cuenta, cincuenta y cinco, siete, nueve, veinte, nueve, uno, cincuenta, veintayuno, ocho, cuatro, cero, siete, Scotiabank, Scotia, Bank, y ya saben, que me llamo, este, ay, lo puse mal, estoy loca, espérenme, ay, bueno, espérenme, nada más, les digo que para puras vergüenzas, corazones, este, ya saben que me llamo, el, 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 y, 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 y en Wikipedia dice, mejor conocida como Roberta Artura, Bogue Gómez, mi amor, pues si mi hermana Wendy, dice que es Luis Carmelo, ay, corazones, miren, la verdad es que, todo sea por el chingado nombre, si no creo que yéndome a cambiar el nombre, me vaya a bajar la regla, la verdad, con que uno se sienta segura consigo misma, eso es más que suficiente, este, porque miren, con todo y papeles, y etcétera, 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 si la gente te quiere ofender, te ofende, si tiene ganas de molestarte, te molesta, cincuenta y cinco siete nueve, veinte y nueve uno, cincuenta treinta y uno, ochenta cuatro cero siete, ahí está, ahora sí viene escrito mis corazones, Yuli de la Torre, mujer es una diosa, saludos desde Veracruz, gracias corazona, este, y bueno, en qué está, estábamos en Fátima, estábamos, en qué estábamos, recuérdenme corazones, porque alguien me, o por algo lo de la cuenta, o por qué fue que nos fuimos hasta allá, además se han dado muy sana, corazones, muy muy sana, no están para saberlo, pero yo sí para contarlo, muy muy bien portada, no me gusta hablar de más, porque la verdad es que no vale la pena, todo se ha usado en tu contra, entonces, lo que sí sé, es que, Saúl Abraham, eres mi amor preciosa, gracias, 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 fíjense que, estabas, ay, estaba platicando de Fátima, sí, esto es, es un tema tan fuerte, que a mí sí me gustaría que repitieran, porque a mí, la verdad, la actuación, por lo menos en mi caso, y en el caso de todos, todavía me acuerdo que salió, Julio, ay, este Julio, cómo se apellida, que además es hasta, resultó ser, este, el, el, el papá de mi sobrino, del esposo de mi sobrina Mónica, ay Julio, qué se llama, mamá, no sé, un señor, este, que en algún momento fue Julio Regalá, también, por cierto, este, salía este hombre, salía Silvia Manríquez, salía María Gna Prats, Lourdes de Champs, que en paz descanse, este, Vanessa Arias, ya lo dije, el niño, que seguramente ya debe de ser un joven, que, que será más fuerte, y Club Canino, mi perro y yo, saludos, Boguete, amo, Balthazar, Julio Vega, el corazón, exactamente, él, fíjate que su hijo, resulta que, eh, se casó, este, con mi sobrina, con una de mis sobrinas, y tienen una bebé hermosa, que, bueno, una bebé que ya, y encontré el capítulo, ponlo, a ver, ponlo ahí, ponnos el link ahí, para verlo corazón, y que se queden, chatosen, frozen, Saúl Abraham, cuando era adolescente, eras prácticamente, la única referencia, y me hiciste pasar, por ese proceso, más llevadero, a pesar de esos años, a un oscuro, son siete minutos, es que, es la escena, donde, el niño, no, porque la escena mía, nada más se ve, donde voy en la calle, casi, según yo, me estoy muriendo de VIH, pero con un pelazo, corazones, que traía yo, el pelo color uva, la más unicornio, la boca hermosa, somos las más unicornio, muchas gracias, por abrir puertas, y representar al gremio, saludos, desde Phoenix, Arizona, yeah, love it, woohoo, let's go to Cancun, yeah, no, gracias, ay cabrona que soy, no, gracias, corazones, gracias, que me digan eso, porque qué bonito, es haber podido dejar algo, en sus corazones, en serio, de veras, eso, eso, eso no se paga con dinero, corazones, eso sí, la verdad, es que, Bogué, sácame de una duda, tienes familia en Guadalajara, yo trabajé con una chica prima tuya, que estábamos de promotores, sí, por supuesto, sí, 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 más que prima, tengo sobrinos, porque mi prima, o sea, la que era mi prima, prima, mi prima, Pati, que en paz descanse, que yo creo que era la mamá de mis sobrinos, este, murió en el 99, este, pero está mi sobrino Jorge, mi sobrino Roberto Carlos, mi sobrina Mayra, y además, y además, si se han tenido hartos hijos, no, claro, que tengo familia en Guadalajara, mi corazón, por supuesto, este, ya estamos sábidos de ver más de ti, sí, corazones, si lo van a hacer, créanme, ahorita, porque les digo que se me ocurrió, a la mera hora, andar haciendo en vivos, a las 12 de la noche, saludos desde Argentina, nos dice Álvaro Suárez, gracias, corazón, saludos hasta allá, y que ya ven que miren, como le digo yo a la gente, miren, mis vidas, si les gusta estar bufe y bufe, mejor abranse un en vivo, y platiquen cosas, de lo que pueda aportarle algo a la gente, si no tienen nada que aportarle a la gente, bueno, no hagan nada, miren, yo como de todas maneras, me dedico al espectáculo, me dedico a estar cabildeando, o sea, estar de hocicona, cada rato, hijas, entonces, este, por lo mismo, pues, qué mejor que platicar con ustedes, que hasta hemos hecho una comunidad cibernética, súper bonita, y súper divertida, a ver, yo siempre le preguntaba por ti, ya hablaba de tus logros, pobre, ya la tenía harta, pero bien linda, este, así como le hicieron a la, a mi sobrina, era mi sobrina Mayra, ¿verdad? Sí, corazón, claro, sí, porque mi prima, su mamá, mi prima Pati, que era la prima mayor de las Gómez, ella murió en el 99, fue la primera prima que se nos fue, corazón, de hecho, casi, casi te puedo decir que es, sí, no, porque no, no, de las primas, no nos hemos ido, ah, bueno, sí, se fue, se fue güerito, se fue güero Sánchez, no, casi, casi nada más, se fue, este, que fue, ahí está, Carlitos Violeto triunfando, el rey del almacén, mi amor, y ese, Jona Camp me pregunta, sí, mi corazón, preciosa, te miramos en Drag Race México, qué te pareció este tipo de arte, me gusta mucho, me llamó muchísimo la atención, muy bien llevado, considero que, que los programas luego tan editados, este, yo porque pues supe, yo lo hice, entonces sabía dónde le cortaron, dónde no, dónde sí, pero muy buena propuesta, muy buena propuesta corazón, y pues bueno, también aquí en la más draga, hacen cosas padres, la verdad, entonces, este, pero sí, muy buena producción, muy, muy buena producción, sí, 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 o sí, este, ah, por acá me estaban preguntando, este, verdaderamente si eres un referente, no como las atreveras, este, que, que deberían de hacer una serie de tu vida, así como de la, hicieron la de la veneno, fíjate que el otro día me, me hicieron esa pregunta, bastante interesante corazón, este, pues ya, los que ya somos tu club de fans, siempre estamos contigo, exactamente, te digo que hemos hecho una comunidad súper bonita corazón, fíjate que, me preguntaron, que si a mí me gustaría, ver mi vida, eh, reflejada en una bioserie, ya viene aventura seria de un gran, de una gran bugambilia, exactamente, ya viene aventurera seria, a una, este, así, jajaja, no sé quién es la aventurera, ni la gran bugambilia, pero, este, me preguntaron si quería yo ver mi vida, pues, hecha en serie, o en, miren, realmente, me gustaría, pero que no hablara de mi vida personal, les voy a decir por qué, no porque tenga yo nada que esconderme, porque ustedes saben que me, me he echado a la sección amarilla y más, y ya saben el rubro que manejo, conocen también mis vicios privados y mis virtudes públicas, pero realmente me gustaría hacer de la vida profesional, este, porque miren, siempre, cuando hablas de, de alguien, o de, o de algunas situaciones lastimeras, la verdad, es que nunca ponen la verdad, y si tú le vendes tu vida a alguien, va a querer hacerla como se le da la gana, y yo voy a acabar furiosa, me van a acabar dando 50 centavos, y, y van a hacer lo que se les hinche su gana, entonces, mejor, porque además, si saben que bueno, que estoy escribiendo el libro, ¿no? Entonces, el libro lo estoy haciendo con la finalidad de que también sepan que ha habido mujeres, estas que nos la hemos pasado bien, pese a vicisitudes y a cualquier tipo de cosas que nadamos en contra de la corriente, porque todas lo hacemos, corazones, pero, también le encuentra a uno el lado amarillo, por eso me identifico tanto con mi Wendy, mi Wendy carona, ya tienes la corona, por eso me identifico tanto con ella, porque a todo le halla, y nada de que nos caímos, y que nos fuimos al traste, ni nada, todo siempre contenta, y así debe de ser, porque así debemos de ver la vida, seas trans o no trans, o carrito de paletas, o con lo que sientas que eres, así debe de ser, en serio, de veras, y a veces somos tan ingratos y tan crueles, somos más crueles con nosotros mismos, mi Ale, tú platicaste en un en vivo en tiempos de la pantimedia, de la pantidemia, que decías que si la hicieran parecería una alarma, por eso me comentaste que enfocaran más, que parecería la alarma, exactamente, por eso comentaste que se enfocaran en tu carrera artística, sí, corazones, porque miren, la realidad, es que no está un Austria, avísanos cuando salga tu libro, por supuesto, por supuesto, claro, este, por supuesto, y mira, sí, corazones, porque tampoco se trata de estar mal hablando de nadie, y andar balconeando a nadie, te he visto en Delta Divinas en Cajas muy bien, sería un punto de vista diferente aportarles muchísimo, además quiero mucho a mi Nathalia Tellez, fíjate que, este, sí, corazones, porque miren, tampoco se trata, nadie tiene la verdad absoluta, y ni tampoco tengo por quién decir, quién es Prosti, quién no es Prosti, y quién fue, y quién hizo Lenocinio, y quién no, porque miren, de pronto un día preguntaban, ¿por qué no hay nada en internet de Xochitl? Pues, ¿por qué se lo imaginan, corazones? Pues, porque estaba fuera de la ley, mi amor, y ya soy un enfante, me dice, Vogue, ¿qué opinas de Valentina y Lolita Banana? Lolita Banana es un encanto, Valentina, lo hace bien, es mona, es linda, a mí me trata muy bien, ¿ya viene la segunda temporada? ¿qué tal mi respuesta, eh? Pero no, Lola, divina, Lola divina, preparadísima, en ballet clásico, y etcétera, y a Valentina yo la conozco poco, porque yo no, yo no, yo no vi tanto Drag Race, pero a mí me trató maravillosamente, a mí me trató, de primerísima, se arregla muy guapa, se arregla muy bien, y he coincidido, en pocos eventos, con ella, este, Vogue, nos has dado, todo, siempre con mucho amor, talento, respeto a tu profesión, por eso te adoramos, y te admiramos, soy tu fan de toda la vida, le dice José Sález, gracias corazón, sí, fíjense que de hecho, coincidimos en un evento muy bonito, Valentina y yo, y yo tenía la idea, como de irla a saludar a su camerino, bueno, yo no, no, no me dejaron entrar, me dijeron que hasta que la señora estuviera lista, dije, bueno, pues, yo quería echar el chisme cotorrar, yo soy un poquito más ligera, más outgoing, más, pero, pues, linda corazón, linda, 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 y te digo, me trato muy bien, me trata muy bien, las veces que tengo la oportunidad, estuve con una entrevista con ellas, con Lola, y con, con, con Valentina, en, para Escándala, estuvo bastante interesante, véanla a través de la plataforma Escándala, todavía ahí anda circulando, pero con quien sí me llevo más seguido, y que sí veo, y que sí es bailarina divina, y en puntas, es con Lola Banana, y la conozco de muchachito, y está bien guapo de muchachito, la verdad, pero sí, este, Héctor Rayas, y vende tu audiolibro para las huevos, es que no quiero leerlo, y narrado por mí, claro que sí, mis amores, la más unicornio, saludos hermosa, del canal de las unicornias, eres maravilloso, qué padre que tengan un canal, mis amores, en Phoenix, Arizona, ¿verdad? Hace rato me escribieron, que tenían en Phoenix, Arizona, mis corazones, ya tengo 65 minutos bufando, qué bruta, menos mal, que ya me iba a dormir, ven, ven, mi Ale, por eso te adoramos, porque tú eres, eres una ambigüedad, eres una dama fina, y también eres, ay, pues sí, soy perra, ¿y qué? Ay, cómo me he reído con eso, que ahorita anda rodando por ahí, por TikTok, hoy amanecí, sintiéndome de 14 años, hija, ay, pues sí, todavía hay celas, ay, miren que hay tantas cosas, píquenle al botón de like, lindas, nos dice Austria, Dader 337, hay tantas cosas, en especial de la tesorito, que tengo, que tengo velada, este, por ejemplo, me acuerdo, de uno que vi, pero lo vi porque así, no sé quién los está subiendo, que me aparecen, y me acuerdo de ese sketch, porque después de ese sketch, de grabarlo, y que además, sin culpa mía, me equivocaba, y me equivocaba en lo mismo, me pusieron una gritiza, me dijeron las cosas, más espantosas, entonces, por eso, realmente, la treasure, este, ya se la llevó, la tis, nada, hija, a la verdadera, no, ay, a la verdadera, por ahí, es decir, toque, toque, ve la cumbia, sí, no, todavía, ¿saben a de quién, me la recuerda, de pronto en el tono, no sé si han visto, una chiquibombis, o chiquibombis, buenas, 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 haganme cuenta, que estoy ahuyendo, esta hija, la tis, nada, hijas, este, sí, pero, estaba yo viendo, ese, ese, sketch, y dije, ay, si te acuerdas, todo lo que te gritaron, ay, prefería no seguir viendo, la verdad, ay, chiquibombom, ay, la amo, la amo, chiquibomb, buenas, buenas, la amo, ese tipo de mujeres, ese tipo de seres humanos, necesitamos en los medios de comunicación, gente auténtica, tampoco se trata de todo el tiempo, estar declamando a Shakespeare en prosa, es mero entretenimiento, necesitamos ser felices, Silver Rod, saludos, hermosa, gracias, mi amor, este, necesitamos, alegría, están pasando cosas muy difíciles, y tenemos que tener la energía para encontrar la lucidez y poder dar una solución amable y real, y real, y con realidad, para que mientras esté sano y contento el espíritu, vamos a poder tomar decisiones certeras, no yéndonos con la masa, y eso es importante para todos mis corazones, ya los voy a dejar, gracias por haberme escuchado, gracias porque hemos hecho una bonita comunidad, esperen el próximo, esperen el próximo en vivo, por la próxima semana mis corazones, ya ni les digo cuándo, porque, miren, por ejemplo, ya hoy que, sí me puedo desvelar un poquito, corazón, ¿cómo te trató Sabrina Sabroc? todas las entrevistas en Gallola, vi que eres íntima de Meche Carreño, ¿la conocías de antes? La conocía, Sabrina Sabroc me trató muy bien, este, me dice Javier Sabalza, de hecho, luego tuvo Sabrina, un programa ahí, que nunca se me olvida, ¿pero qué tiene de malo la palabra verga? jajaja, mi hermana, este, más que íntima de Meche Carreño, era una mujer a la que yo admiré muchísimo, este, y tuve la oportunidad de conocerla por otros lares, antes de desde Gallola, es que todo el mundo cree que no, no, yo tuve una vida antes, eh, tuve una vida antes, desde Gallola, y, y, y extensa, y bastante extensa, este, de hecho, cuando estaba, cuando empecé desde Gallola, ya era una mujer de 37 años, o sea, hace 21, este, la televisión mexicana, debería ser más abierta, ya basta de la vela perfecta, y las devotas del divino miembro, de un solo ojo, claro que sí, mi boge, divina en puntas, complácenos con la tesorito, ah, bufando a la maniguis, ay no, ay sí, mira nomás, no, miren, próximamente, no sé, les digo que de pronto, bonita noche, corazón, descansa, gracias, sí, ya se me empiezan a ver los ojos cansaditos, ¿verdad? Sí, mis almas, miren, ya llevo 70 minutos, con el neceser, hija, ay ya, mis amores, sean felices, recuerden que la claridad de nuestro corazón, no del ego de la mente, la mente es tramposa, la mente es muy tramposa, escuchen a su corazón, traten de cerrar los ojos, y vean la vida con el corazón, y dejen de sobrepensar, para que puedan darle felicidad a su corazón, mis amores, con esta frase me despido, que creo que me salió rete bonita, que Dios los bendiga, y siempre, siempre traten de poner su mejor sonrisa, aunque la vida sea respira, créanme que es más llevadera, nos vemos muy pronto, la próxima semana, ya ni les digo cuánto así les caigo, te digo que como los chichis, sin avisar y de madrugada, besos, mis amores, que Dios los bendiga, descansa preciosa, sigue brillando como diamante, no como circonia, que tengas lindo sueño, me dice Álvaro Suárez, Héctor Rayas, me dice eso que les leí, que siga brillando, Dios te bendiga corazón, igual a ustedes, mis vidas hermosas, mis vidas adoradas, tesoros de chacalones, y mis mujeres engañadas, gracias preciosa, te amamos, me dice Baltasar, que descanses hermana, que sigan los éxitos, ojalá, que siempre te vaya bien, Dios te oiga papito, igualmente mi cielo hermoso, aquí nos estamos viendo, que Dios los bendiga, y hasta la próxima, mis amores, que voy de escuchar, todo antes de dormir, boca hermosa, gracias Mario Lazo, besos, y que Dios los bendiga, gracias por cooperarme, conmigo.